¿Qué es el puente Ortiz? El puente Ortiz de la ciudad de Santiago de Cali que queda sobre la carrera primera y con calle 12, un lugar que hoy ya es totalmente diferente de hacer la comparación, hay que presentar el puente Ortiz de hoy y el puente Ortiz de ayer, este es el de ayer, después les presento el puente Ortiz del ayer, del hoy. Aquí en esta dirección, en esta foto, aquí quedaba el Hotel Alferez Real que fue uno de los hoteles más llamativos de Santiago de Cali hace muchos años, Alferez Real. Y enseguida está hoy el Teatro Municipal, acá al fondo de los muestros este es el Teatro Municipal de Santiago de Cali, donde se llaman grandes eventos. Eso es carrera tercera con 12, calle tercera con, carrera tercera con calle 12. Aquí les presento otra imagen, el edificio Otero, Cali, el edificio Otero aún se conserva, esto queda en toda la esquina de la carrera quinta, carrera quinta con calle 12, 12 esquinas. Allí hay un banco, del banco BBVA actualmente hay un banco ahí, esto aún no ha cambiado mucho, sigue, se conserva, esto es Santiago de Cali, Colombia para el mundo. Esta también se conserva al día de hoy, ahí en este edificio queda el palacio de justicia de los magistrados, al frente de la plaza de Caicedo. Aquí les presento la esquina, la esquina donde se encuentra el Teatro Municipal de Santiago de Cali, aquí les presento la esquina, la esquina donde se encuentra el Teatro Municipal de Santiago de Cali. El Teatro, aquí está el Teatro, aquí por estos lados de aquí está el Teatro y acá donde está esta casa, mirenla, esta casa de acá, esta, esta casa, ahí está el Banco de la República, ahí queda el Banco de la República de Colombia y aquí enseguida está un edificio que se construyó también, que antiguamente llamaba La Fez, La Fez, hoy tiene otro nombre, y ahí queda el Andencito y en ese tiempo como se vestían las personas. Aquí igualmente también pagaré la diferencia de lo que fue ayer y lo que es hoy. Aquí. 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 Aquí.